¡Hola! Estás en EmiliusVGS. Este es un nuevo vídeo que me han pedido bastante a través de varios comentarios. Hoy les traigo tips sobre audio para Spark R. Hablaremos de cómo hacer que el sonido de tu proyecto suene cuando estamos grabando. También trabajaremos en la mejor forma de importar audio en formato M4A. Es más sencillo de lo que parece. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, resolveremos la gran pregunta. ¿Cómo hacer que el audio suene cuando estemos grabando? Abrimos el archivo de Spark R en cuestión. Este archivo es sobre mi tutorial Random Image Sequence con audio. Uno podría pensar que esta solución se puede encontrar en el Patch Editor. ¿Qué tipo de patch puede ser? Pero en realidad, simplemente debes ir hacia Micrófono y hacer Check a Disable Mic. De esta manera, el audio de micrófono ya no será el principal. ¡Vamos a probarlo! Puedes agregar efectos de sonido mientras aparece la imagen ganadora y el audio. Haz diferentes experimentos con este tip. Ahora vamos con otro tip. ¿Cómo importar el audio dentro de un proyecto de Spark R? Spark, felizmente, ya tiene información al respecto. En esta página, indica que es necesario utilizar el formato M4A en mono para importar audios. Así que vamos a trabajarlo rápidamente. Primero, necesitamos un audio. Lo recomendable es usar tu propio sonido. Así que grabé este pequeño fragmento tocando la guitarra. Luego que tengas tu sonido grabado en Audacity y u otra plataforma, tendrás que convertirlo hacia el formato específico. En Internet existen varias opciones para convertir el audio en M4A. O también te sirve utilizar el FFMPG, aunque este último no es el más amigable para todos. Entonces, tenemos este archivo y lo subimos a Audio Online Converter. Arrastro el archivo. Modificamos la tasa de muestreo. Y el canal de audio será mono. También podemos normalizar el audio. Ahora ya podemos iniciar la conversión. Abrimos Spark Art. Luego agregamos el archivo hacia el programa. Cuando cargue, aparecerá la información del audio. Allí podemos seleccionar Add Multiclip Patches. Se desplegará los elementos en el Patch Editor. Cambio MultiController por Single Controller. Agrego el ScreenTab al Play. Luego puedo agregar un ScreenLongPress para luego conectarlo al Stop. Para que funcione al 100%, se necesita desactivar el micrófono como lo hicimos en el tip anterior. Podemos dejarlo aquí y lanzar el proyecto, pero haremos un paso adicional para que sea más visual. Este paso es solamente ilustrativo, no es necesario darles mucho detalle. Básicamente lo que haré es que si hago Tab al objeto, se lanzará el audio. Por eso uso Object Tab. Si presiono por más de 2 segundos, la pantalla se detendrá el audio. Ahora sí, vamos a probarlo. El audio ya está controlado. Solo falta encontrar un mejor sonido. Y, ¿qué te pareció este corto video hablando de tips y procesos dentro de Spark Art? Espero que te haya servido. Si te gustó, déjame un buen like y apóyame en Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye! ¡Suscríbete al canal!